Estoy escribiendo para no morirme, pongo la pluma en el papel y es otra raya más al tigre El canto de los tristes, cansados de contar chistes, ya no alumbra tanto el sol, ahora prefiero los días grises Quizás en pavimento conmemoran los momentos, intentos de desahogo solo son gritos al viento Cansado y sin aliento me desplomo en pavimento, letras con masa plomo ya no se queden intenso Sin mentiras ni antifaces, solo un exceso de frases, con la libreta de amiga estoy viviendo entre compases No importa lo que haces, importa más lo que sientes, apretando los dientes creyéndote cuando mientes Soy una mente enferma que con música se enerva, dejando mis raíces yo me esparso como hiedra Pesado como piedra o tan ligero como el aire, vivo entre dualidades, varias personalidades ¿Y quién soy? Ya no entiendo ni quién soy, soy la caída de la noche, soy la salida del sol ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Juro no sé dónde estoy, no existe ayer ni mañana, tan solo existimos hoy ¿Y quién soy? Ya no entiendo ni quién soy, soy la caída de la noche, soy la salida del sol ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Juro no sé dónde estoy, no existe ayer ni mañana, solamente existe el hoy Viajando sin destino, soy la gota derramada La mancha que causó el vino en una mente intoxicada Si no conozco, no opino, me lo guardo en la cabeza Cuando emprendo una jugada, es porque tengo la certeza Tardes de pereza, dudando de mi destreza Noches en las nubes, fucking rey, dime su alteza Tirado en la mañana, ninguna deidad reza Cargando por mi cuenta las angustias que me pesan Qué sorpresa, de cazadora a presa Me estresa el paso del tiempo, que carece de certeza Más textos en la mesa, pa' intentar curar las ansias Drogado y sin coherencia, extrañando su fragancia Distintas medicinas, por falta de dopamina Dópado y sin rumbo, por estas calles camina Saltándome las bardas, sin formarme en las filas Cansado de tumultos, prefiero vida tranquila ¿Y quién soy? Ya no entiendo ni quién soy Soy la caída de la noche, soy la salida del sol ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Juro no sé dónde estoy No existe ayer ni mañana, tan solo existimos hoy ¿Y quién soy? Ya no entiendo ni quién soy Soy la caída de la noche, soy la salida del sol ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Juro no sé dónde estoy No existe ayer ni mañana, solamente existe el hoy No existe ayer ni mañana, solamente existe el hoy